Hola a todos los bailes canigas y marones de esta noche Este programa sigue entre los temas que están por acá integrados en el disco de Agua y huelta Un disco que no pasa la madre Porque ya tenemos por acá próximamente este rato Un disco para todos ustedes Amén desde las redes sociales Se viene algo romántico Y me gusta chiquitito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!